Hola Nelson, bella mañana Hola, ¿cómo te va querido? Bella mañana para vos y para toda esta Esta caterva de excelentes profesionales Muchas gracias, muchas gracias Le tengo que agradecer a Nelson la generosidad que tuvo ayer que tuve un lindo diálogo con Nelson al aire 5 y 10, 5 y 20 Totalmente querido Muy bien los domingos, arrancate muy bien Lo extrañamos Yo también los extraño Somos, somos, fuimos y seremos Son una sarta de Profesionales de la sana Gracias a Nelson que nos mandó un mensajito privado muy lindo Así que un abrazo para Nelson Yo también le mando un beso A mi me mandó un mensajito también muy lindo Vos Marcelo sos un socialdemócrata de fuste Yo soy ¿Qué soy yo, Willy? Un comunista Un surdo, empobrecedor Un liberal Un liberal Un liberal Exactamente Sos un liberal del New York Times Un zurdito de Nueva York Exactamente Del village Un progreso No, yo no soy No, no es un progreso Justamente no A mi no me importa nada todo eso Me parece todo viejo Y las categorías ya son viejas Discutimos con categorías hace 40 años el mundo cambió Quedamos la guerra fría Avancemos Marcelo Avancemos Por el amor de Dios Se ve que algún resultado da porque los muchachos están en esa y salen de ahí Así nos va como país Bueno, sí, sí, sí Pero acá lo que importa son los likes No como te va como país Lo que importa son los likes Me gusta retuits y visualizaciones Ayer Milley no sé si escucharon que describió el éxito de algo que dijo en función de las impresiones que tuvo O sea que para él es muy importante O sea que la vida de Milley Están fascinados No se mide Ni en puntos de rating Ni siquiera en cantidad de votos En visualizaciones de su Twitter Y ni siquiera de Instagram De su Twitter 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 El presidente no es un personaje de los medios de comunicación es el presidente de un país Bueno, pero viste como es ahora Yo te cuento lo que le pasa a él Él lo que lo excita lo que le gusta lo que le calienta por decirlo mal y pronto es eso es tener muchas visualizaciones Ahí está el presidente Justamente está Acá el presidente Se está sacando Como que el señor El señor Viales se está sacando el maquillaje porque está Está de estreno Yo quedé ayer Se quedó de maquillaje ¿Sabés cuánto dormí, Marce? Tres horas Sí, sí Nervios, claro No, me Sí, me acosté a las dos de la mañana Tardé mucho en bajar Me quedé charlando como viste con los gerentes No, no hay que llenar No, hay que No, no Mirá Yo te voy a dar un consejo de viejo periodista de los medios de comunicación Si me permitís Sí, por favor Graben, graben, por favor Como joven inexperto te quiero escuchar Mi sobrino Tu hijo Mi hijo Como Diego Leuco Sí, sí, sí Hijo postizo Lo acepto Hijo pusativo Son los hijos de los que eran nuestros amigos Callate, Javier que lo quiero escuchar a Marcelo Sí, sí Cuando termina un programa hay que hacer solo una cosa ¿Qué? Rajar Es bueno No, no, posta Es verdad No, pero pará No, 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 no Johnny, no Pero pará, pará No, no, pará Dejame que te explique Te van a volver loco Pero Marcelo Yo también lo recomiendo Los gerentes son un nido de ratas Son lo peor que hay Tienes que irte Son unas ratas Son unas mierdas Pero pará Dejame que te explique Primero había una picadita No, no, no Estaban esperando Tampoco ¿Cómo que no? No sea No sea No sea Johnny, un sándwich Y una copa No sea Contanos el contexto Termina el programa Estábamos todos muy contentos Porque salió muy lindo Bueno Fuimos Fuimos a Una picadita arriba En la sala de reuniones Con Nico Con Cecilia Vino Rapa Todos los productores El señor Moreno El señor Franquito La señora Noe Todos ahí Celebrando Y después, bueno Una vez Finiquitada la picada Nos quedamos charlando Ahí unos minutos más Con Rapa Sobre cosas que tuvieron bien Ahí es donde te invocan Para mí está bien Ahí es donde te invocan Yo te van con esto Ahí es donde te invocan Mira, me dijeron que vuelva hoy Así que Tan mal no salió Eso por supuesto No les creas, Johnny O sea, te dicen porque no tienen otra cosa No les creas otra palabra, Johnny ¿Qué tengo que hacer, Marcelo? Mira, una vez que uno debuta Lo primero Lo siguiente que piensan los tipos Es cómo cambiarte Posta, yo no sé eso Yo lo viví 40 años ¿Vos has escuchado, Johnny, a Marcelo? No, yo ¿Cómo no lo voy a escuchar? ¿Cómo no lo voy a escuchar? No, yo le explico solamente Pero con lo escucho ¿Vos vas a pensar que para esa gente Nosotros somos apenas unos qué? Unos contenidos Nosotros, obviamente Sí Sí Somos como el dentífrico del tubo ¿Ok? Que hacen ¿Viste? Somos los monitos Y sacan el dentífrico Somos los monitos del zoológico, Marcelo No, Johnny Entonces vos tenés que irte Fácilmente intercambiables Yo aprendí Yo aprendí eso Yo te voy a decir Porque además tiene un fundamento esto Lo aprendí de alguien ¿De quién? De un tipo con el que yo me llevaba pésimo ¿No es cierto? Peor imposible me podía llevar ¿Quién? Y finalmente al final le tomé mucha bronca Y terminamos muy mal Pero lo... Tenía razón Marcelo, no pensé que lo ibas a contar al aire tampoco El tipo tenía razón El tipo tenía razón Obviamente Sí O sea, ¿te tenía que cambiar? No, tenía que rajar Hacerte humo Es decir, cuando todo está ¡Pum! Ya se fue No está Antes que termine el programa Vos tenés que ser como un cirujano, digamos Llegás al quirófano, operás y te vas Marcelo Neustadt ¡Uh! Mirá Y mirá Bueno, Neustadt era un tipo bravo Marcelo, está escuchándonos el gerente general de TN En este momento Bueno Damos besos Me hago responsable de los consejos que te ofrezco aquí públicamente, querido Johnny Se va a enojar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién se enoje? Ramanelli Ah, pero... ¿Se va a enojar? ¿Cómo se va a enojar? Y con todo lo que está diciendo Marcelo Que no lo tengo que escuchar Que me tengo que ir Bueno, se va a enojar conmigo Lo cual a vos no te... No te afecta a lo más mínimo Vos decíle después que yo digo cualquier cosa ¿Cómo te crees que llegó a ser gerente? ¿Sabe todo? Vos decíle así Si él te encara Escucha esto Vos tenés que... Además tenés que decirle cualquier cosa Ok Ok Entonces cuando él te agarra Y te dice este Longobardi La verdad es que dice Está loco Se volvió un viejo loco Que dice... Viejo meado Viejo meado Exactamente Vos decís Sí, yo le tengo que decir No tengo más remedio ¿Qué querés que le diga? Claro Yo le digo lo que quiere escuchar Pero por supuesto ¿Entendés? Claro Exactamente Pero después hago lo que vos me decís en privado ¿No? ¿Rajás inmediatamente? Perfecto A ver ¿Cuánta distancia? Yo conozco ese edificio Lo conozco bastante bien He estado allí en ese edificio Es tremendo No es un edificio fácil para escaparse No Tiene muchos... Mucho ascensor Mucho ascensor Mucho recoveco Mucho entrepicio Por lo pronto la salida no está en la salida Viste que la salida no está en la salida Claro Escaparte de esta radio Es una complicación Sí Porque te podés en el apuro Te podés tropezar por esas diabólicas escaleras Acá escaleras Sí, sí, sí El lugar que yo mejor conocí para rajar Era América Claro ¿Cómo te gusta rajar, Marcelo? Pero vos tenés que escaparte de ahí Porque te agarran los tipos Vos tenés un tema... Jaime, ayúdeme con el escape Por supuesto Con la autoridad Con la autoridad Con el escape Con el escape Con el escape ¿Por qué Jaime raja de todo lado, Marcelo? Porque tienes miedo No, no Porque tengo... Fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí No, es un miedo profundo el que tienes El diagnóstico Tienes miedo al cariño y al afecto No Eso es Eso es lo que tienes Yo estoy diagnosticado por el doctor Pañi Ajá No, no, no No, no, no No, no, no Posta Acá Carlos lo va a verificar esto Están jugando tu nombre, Carlos No, no, es que está escrito Acá no se puede mentir más, señores Pará, pará Acá Rabanelli dice Longobardi tiene razón ¿Viste? Ah, viste Tiene razón Sabe más de televisión que nadie Siempre hay que darle la razón Bueno, el diagnóstico del doctor Carlos Pañi En su condición de psicólogo, digamos Porque un poco lo ves Es que yo me fugo hacia la transhumancia Acá, si lo quieren ver Ahí está Ahí lo dice Y hay un paso a la intrascendencia No De la transhumancia a la intrascendencia Otro asunto importante que vos tenés que saber, Johnny Sí Ahí averigua esto de alguna manera Sin hablar con el señor Rabanelli Ok Bueno Es si el señor Rabanelli Está con la reforma O con la contrarreforma Ajá ¿Cómo sería eso? Bueno, claro ¿Es leal o traidor? No, no, no ¿Qué es la reforma y la contrarreforma? ¿Qué es la reforma y la contrarreforma? Bueno La reforma es el movimiento que ha surgido Luego de la llamada La Gran Renuncia Que es el colectivo, digamos Marcelo, ¿qué desayunaste vos? Te estoy escuchando, Marcelo Estamos hablando de la etapa del diario De los diarios internacionales Así no se puede, Marcelo Ahora, para un poquito Yo así no hablo No, no, no No te calenté, Marcelo Vos ubicás a la revista Fortune Sí ¿Ubicás a The Economist? Pero por supuesto, Marcelo ¿Ubicás a la Financial Times? Pero por supuesto, Marcelo ¿Ubicás a la famosa revista americana The Atlantic? Pero claro que sí, Marcelo Están todas por cerrar, Marcelo Y ubicás a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En dos años todos son bloggers No importa ¿Ubicás a la BBC Londres? Sí, claro, Marcelo Y por supuesto ubicarás al diario El País de Madrid Pero por supuesto Entonces voy a leerte Todas cuevas de zurdos Todas cuevas de zurdos, es cierto El diario El País que echó a Fernando Sabater, digamos, sociedad Así que no es ejemplo de nada Bueno, la gran renuncia es el movimiento que surgió De libertades individuales A partir de la pandemia Y eso produjo una reforma Sí ¡Oh, oh, oh! Bienvenido al anarcocapitalismo O sea... Que abuenó Sí Que abuenó a los jefes Ah, ya te entendí Para, para... Y produjo Que las formas del trabajo moderno sean más amigables Sí, sí Para que la gente no esté tan ofuscada con su trabajo Todos debiluchas Claro, el nuevo valor es la libertad La libertad de tiempo, de acción Jueguen al ping-pong Mientras se derrumban las presas Por eso, por eso a Milei lo entendió Él fue por ahí Claro, claro No, pero me parece que lo que dice Marcelo es más profundo Es muy profundo Existen los amigos con derecho No Parece que en un ámbito laboral debería existir No, no, no No te estás yendo por las ramas No, no Presta atención Vamos a pasar un buen rato ¿Cómo que está caliente? Vamos al corte y nos vamos Mira Jaime no tiene ningún derecho a hablar de trabajo Porque él está en este momento Sí En la ciudad de Aspen ¡Oh! En el estado de Colorado ¡Qué bien! Jaime está ahora en una interrupción de sus vacaciones de esquí Está esquiando, qué hijo de... Estoy en Aspen y no en una radio Lo odio Exactamente Lo odio profundo Lo odio, lo odio Estuvo en Denver hace fin de semana pasado La pasa mal, ¿eh? Tranquilo Y ahora está en la ciudad de Aspen Así es Que agarre la pala 103 puntos Está bien Bueno Muy bien Qué envidia Entonces, a la reforma viene que, como siempre ocurre con una fuerza Porque había una fuerza que va para allá, querido Johnny Sí Hay otra que se contrapone y viene para acá Y por supuesto Son las fuerzas cuánticas de la naturaleza Ya lo dijo Newton, Marcelo Exactamente Entonces, viene la contrarreforma Encabezada por la vuelta Acción y reacción De los jefes tiranos y tóxicos Aguante los jefes tiranos y tóxicos, Marcelo Así es Bueno, entonces Dice hoy el país de Madrid Que la gran reforma no llegó a ser El teletrabajo se tambalea Y ahora llega la última moda corporativa Que es el regreso del líder tóxico Vamos, carajo Líder tóxico Látigo ¿Te gusta el líder tóxico? ¿Cómo te va a gustar el líder tóxico? Látigo Látigo, látigo Látigo y billete Disciplina, como dice el Ali Lo primero que vos tenés que hacer Es averiguar si este señor Ravanelli ¿Cómo se llama de nombre el señor Ravanelli? Ricardo Ricardo Ravanelli Es muy sexy, ¿eh? Opa Es un tipo muy falchero La verdad que sí Es mejor rugby, eres grandote Yo no tengo el gusto de conocerlo Sí, Marcelo Seguro te lo cruzaste mil veces Pero no lo conozco ¿Qué sé yo? Bueno Te lamento muy Es una pérdida para mí Pero no lo conozco Sí Conozco otras autoridades de ese lugar Y lo conocí mucho a su antecesor Bueno, bueno Sigamos ¿Qué? Nada, nada No vayamos por la rama Hay que saber en qué escuela está, decís vos Sí Si está, si él milita en la reforma O en la contrarreforma Bueno, lo voy a averiguar Dame unos días Porque recién lo estoy conociendo Va, qué sé yo Van tres días Paso a paso Claro, claro Yo le he dado muchos consejos a Nachito Ortelli Que los desoyó todos y cada uno Sí, todo Sí, Ortelli desoyó todo en su vida Todo Una cosa terrible Por ejemplo, que le patee la puerta al jefe Talón Sí ¿Nos animó? Bueno Nada Está bien Al señor Roa Anda Hay que patearle la puerta Nada, yo con Roa no me meto Por la duda Animémonos y vaya Entonces, volviendo al punto Sí, sí Termina el programa Sí Es más Neustadt ¿Sabes lo que hacía? No Grababa el último bloque No, ¿cómo vas a grabar el último bloque? Posta, te lo juro Te lo juro Esto es verdad Te vas más temprano No, salvo que juegue River Boca No voy a grabar el último bloque Porque se levantaba temprano a la mañana Yo, no, no Lo hacía en la radio Independiente tal vez Yo que hacía, que fui su productor de radio durante un par de años Sí Tanto en radio Mitre Mitre como en radio del Plata El tipo grababa el último bloque en la tanda anterior Esperá, un segundo Marcelo Daniel Haddad, ¿está bien esto que dice Bobardi? ¿Hay que grabar el último bloque? No, yo digo que esté bien, digo lo que hacía él Hay que volver al jefe tirano Ah, Daniel, pero usted ya evolucionó también Más o menos Es otro Daniel hoy Hay que pegar la vuelta Hay que pegar la vuelta La vida es cíclica, ¿no? Es como los chicos, ¿no, Daniel? Hay que, cada un chirlito, cada tanto Falta el rigor Falta el rigor Ayer me llamó, ayer me llamó Daniel ¿En serio? ¿Qué te dijo? Y me preguntó de dónde había sacado tal dato Ah, mirá Y le dije, de Infobae ¿No lees tu propio portal, maestro? Sí, así fue DanielInfobae.com Pero te lo juro, te lo juro por Dios Escuchá Es el portal más leído del mundo, no lo lees vos Gracias Ese periodista está echado El dato estaba mal, Marcelo Limpiaron al periodista Te estaba escuchando y no entendí bien tal cosa Me lo podés explicar en un audio Entonces yo le dije ¿Lo quieres escuchar? ¿Tú lo pongo? Sí, sí, dale, dale Sí, dale Sí, dale Sí, dale ¿Lo saqué de él? Poneme, poneme el audio Me debe encantar a Daniel esto Pero sí Por supuesto ¿Cómo le va a molestar a Daniel? Obvio Debe estar escuchando Lo conozco A ver, esperá poquito Esperá poquito Claro Hemos hecho cosas peores A ver si Daniel está escuchando que manda un mensaje Por favor Bueno, entonces le dije Che, esto lo saqué de Infobae Ah, no me digas No Qué genial De Infobae de hace tres años Pasa que yo tengo memoria Claro Y tengo todo guardado y anotado A ver Más subí el volumen Subí el volumen Sí Pará Ahí va de vuelta Algo escuchamos Marcelo Te mando un audio que me es más fácil Te escuché esta mañana Hablar de un blog o de un sitio del exterior Donde había un muy buen video Buen trabajo sobre el tema Rusia ¿Cómo le gusta eso? ¿Me podrás pasar esa dirección Que no alcancé en ese momento de la mañana A anotarlo? Te mando un abrazo Qué marido Pero el tipo está anotando ¿No te da cuenta la cabeza? El tipo va anotando Y está en Infobae, papi Daniel Sos un prócer, Daniel Sos un prócer Quiero ser como vos, Daniel Hay que estar atento siempre Cuando me pide cosas me encantan 724 724 Me imagino que está con los mapas de expansión mundial de Infobae Y preocupado por el blog 724 de la mañana Anotando lo de Rusia Ustedes leen la sección Yo leo Meticulosamente Una sección de Infobae Que se llama Mundo Mundo, sí, claro Si ustedes miran arriba en Infobae Está Argentina, México, Colombia, papi Y un punto dice Mundo Claro Esa sección Mundo de Infobae Le gana en Esto es verdad, esto es con independencia de mi relación con Daniel Obvio Le gana en velocidad A la mitad de los portales del mundo Y bueno Y sí Si ahí lo que tiene Infobae Es velocidad ¿Qué pasaría si pierden alguna primicia, Daniel? Creo que está Leo Míndez ahí Gran periodista Les mandamos un beso ¿Qué pasó con la última vez que perdieron una primicia? Beso a Valeria Caballo Esa gente no cortó el pan dulce ¡Oh, no! ¡Ay, Daniel! Tremendo, tremendo Por favor Y bueno, pero bueno Los jefes tóxicos no van más Toti, está Toti también Está Pérez y... ¿Toti, Pérez Izquierdo? Sí, pero Porque es el que... Claro, lógicamente ¿Se ha perdido cuatro dedos, Toti? ¿Es el que maneja? Son todas marionetas manejadas por Toti ¿Cómo marionetas? Yo lo quise entrevistar por un par de artículos alucinantes que él escribió sobre China Así es Y no lo pude convencer ¿Puedes creer? Perfil Bá ¿A Lautaro Pérez Izquierdo? ¿A Lautaro Pérez Izquierdo? ¿A Lautaro Pérez Izquierdo? Tiene perfil Bá Un gran periodista Ah, mirá Buena amiga Sí, sí Buena data siempre, ¿eh? Buena data Buena data InfoE tiene grandes periodistas Como Noticias Argentinas también Obvio, obvio Grandes, grandes periodistas Sí, por supuesto Bueno, tenemos que... A mí me gusta mucho cuando escribe Alberto Amato ¡Ajá! ¡Uf! Alberto Amato O cuando Infobae rescató a Alfredo Serra Sí, sí, sí Bueno, saludamos al señor Carlos Pagni Siendo las 10.15 de la mañana Marcelo, ¿te parece? Buen job Sí, por supuesto No queda otra Sí, sí No, porque acá la coordinación Viste que son... Estos son tóxicos Sí, sí, sí Ya lo están implementando No, no, no Bravo, ¿eh? Se fue Lupo, pero... Sí Sigue la escuela Sigue la tiranía Sigue el rigor Matías Vi una foto de Lupo Sí Ajá Muy bien ¿Cómo está? Bien, espectacular La foto de los boceros, ¿no? Hicieron la foto de los boceros Sí, sí, claro Bueno Un beso grande a Luciana Siempre la gente que se va es feliz Evolución Menos nosotros Un beso a Luciana Acá estamos Matías acá dice Lo felicito a Johnny por el programa de ayer Muchas gracias Ahora, ayer Bilardo veía la escenografía Y se le hacía cambiar por el color verde Porque el verde... A mí me encanta el verde Ah, ¿todo verde? Está muy bien No, no era todo verde Pero tenía... Tuvo lúcido Tuvo muy lúcido la nata Me gustó mucho ¿Te gustó la nata? Sí, sí Qué bueno Y muy bien acompañado Por Ceci Bufleto Y por Nico Ahí me mandó un mensaje Jorge Divino La verdad que... Me parece que la nata está en una posición interesantísima Sí, sí, sí Que era una visión distante y crítica de las cosas No fanatizado, ¿viste? Exactamente Me gusta Bueno Quizás sea ese desierto que debemos transitar los periodistas Sí El no fanatismo Que es un desierto lleno de incertidumbres Y no de arena Muy bien, Carlos No, Carlos Brillante Quería tirar una reflexión pedorra como para... No, diga, eh Bueno, ya, ya Carlos, ¿usted sigue de vacaciones? Sí ¿Cuándo? ¿Dónde está el frío o en el calor? Para saber No Tibio, tibio Tibio Ah, ¿en el norte? Sí No, no tengo idea En el norte Al norte de Tucumán Está con Jaime, ¿no? ¿Cómo me sabías, eh? Sí, Carlos No, Carlos está en el sur Ah, está en el sur Bien Bueno En el sur de Europa Sí No, no No hablamos de Lanús No hablamos de la Angostura Sur, sur, sur Muy amplio Claro, qué bien Eduardo Cieiro también nos manda saludos Marcello Colón también Dice... A ver, espera Dice Una pareja de personas muy mayores Se despierta por la mañana La esposa le dice al marido Querido, anoche soñé que estaba en el supermercado Yo soñé que estaba en una orgía Dice él Oh Ah, me imagino Yo también estaba ahí No, vos estabas en el supermercado No No, claro Muy bien Está muy bien Gracias a Miguel Sánchez también que nos escribe A Demian también, otro gran oyente A ver quién tenemos acá A ver Bueno, también el amigo Mario Famá Después Este... Te va a gustar, Carlos Dice Una gitana me quiso oler las manos Mirá Le dije que no Me gritó una maldición Diciéndome Que no se me iba a parar más el pene No, no Bueno Menos mal que no me maldijo el auto Porque ese sí lo uso Ah, está muy bien Está muy bien La rosa Diventa Passita Va bene Ti aspetto Gracias por ver el video.